Y me acuerdo la primera vez que escuché radio y la primera vez que dije, basta de esto, y fui a la radio y empecé a mirar radio, a escuchar radio y a hacer cualquier cosa, escuchando radio. Trabajar en radio es tener esa imaginación de no saber realmente quién está al aire e imaginarte. Es imaginación, es inmediatez, porque cubrimos desde lugares que, la gente ni se imagina, pero salimos automáticamente al aire y contando cosas que nosotros vamos definiendo. Es la visión del periodista o del comunicador social de radio, porque al no tener imagen, vos tenés que imaginarte lo que te están contando. ¿Cuántos años haces que trabajas en la radio? Hace 31 años. Comenzamos en el subsuelo del Hotel de Turismo y luego en la dirección de Pedro Damián Cabrera nos trasladamos a Colón 128, hasta donde estamos hoy, con un edificio propio, felices del lugar en el cual le estamos contando hoy, con toda la tecnología y todas las comodidades que debemos tener. En el 2011 comencé como pasante en Tupamba, ¿eh? Y la radio para mí es un mundo maravilloso que no tiene límites. Es como un escenario enorme en el cual uno puede hacer un montón de cosas y no necesitas de la imagen. O sea, la imaginación es lo más importante en la radio. ¡Suscríbete al canal!